Dos osamentas humanas fueron descubiertas entre unos cañaverales que habían sido quemados después de la zafra. A 20 kilómetros de la cabecera departamental de Retauleu, jurisdicción de la finca Margarita, aldea Las Cruces, los trabajadores descubrieron los restos. Cuando se disponían a trabajar fue grande el susto de los hombres que vieron dos cráneos aparentemente de hombres, puesto que también se encontraron zapatos masculinos supuestamente de las víctimas. Según la Policía Nacional Civil de Retauleu, los cuerpos podrían haber sido tirados meses atrás y se descubrieron los restos cuando los trabajadores realizaron la quema de la caña. La policía trasladó las osamentas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF para saber si son reclamadas por algún familiar que esté en busca de seres desaparecidos.